Está nuestra Kari Bella después de tiempo. Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Yelicita, después de bastantes lunas? Súper contenta porque ya vemos que tú paras viajando por la selva, te vas por Huánuco, por todo nuestro Perú, podemos decirlo, Kari. Pero justamente llevando salud y llevando belleza. Sí, gracias a Dios, ya incrementando los clientes, se van sumando porque están dando mucha importancia a la salud. Esto es importante, señores y señores, porque si no, ¿de qué sirve, Karina? Que te pongas un súper atuendo, qué sé yo, pero estás enfermito o enfermita, ni siquiera lo puedes lucir. Exacto, y aparte que además cuando uno tiene salud, puedes trabajar, pasear, viajar, puedes hacer todo en realidad. Esto es clarísimo, puedes hacer de todo. Sí. Y bueno, señores, como ustedes saben, Nutrilab definitivamente salud y belleza nos trae diversidad, diversidad de complementos, suplementos y mucho más que van a ayudar a que nosotros podamos estar súper bien. Pero ahora hablamos, Kari, de la etapa más bonita que tenemos las mujeres, en especial, que es en la Dulce Espera. Sí, Jenicita. A ver, generalmente cuando uno va a tener un hijo, normalmente lo que se recomienda es prepararse. Exacto. Hay que prepararnos, ¿cómo? Consumiendo ácido fólico. ¿Para qué? El ácido fólico es muy importante para los niños, para que el niño pueda tener este, bueno, pueda pensar más rápido, pueda ayudarle para la formación del cerebro. Sí, es muy importante para la formación del cerebro, para la formación de los órganos. Ahora, el hierro. ¿Por qué el hierro? Porque nosotras cuando estamos concibiendo el bebé, empezamos a perder calcio, empezamos a perder sangre, perdemos mucha sangre, entonces tenemos que tener, estar muy preparados para ello. El calcio también es súper importante, porque nos descalcificamos al dar o de lactar. Entonces con Nutrilap tenemos una forma muy bonita y también muy golosa, porque normalmente, normalmente, Jenicita, ¿sabes lo que pasa? Es que mis clientas me dicen, yo no puedo tomar el ácido fólico, no puedo tomar el sulfato ferroso ni nada, porque no les soy tolerante por el sabor. Ah, claro, porque son pastillitas y tenemos que tomarlas si no tienen sabor o son un poquito amargas. Y como uno de los síntomas es las náuseas. Tolerantes a todo, Dios. Sí, huele cualquier cosa y está. Entonces, como esto no tiene ningún olor, lo único que tiene es un sabor agradable al chicle o a caramelo. ¡Qué rico! Entonces estás comiendo y a la vez te estás alimentando y te estás preparando. Estos productos son para la preparación, o sea, el antes, para el embarazo y muy importante para la mujer, para después del embarazo. ¡También! ¡Mucho más! Mira que son enriquecidas con DHA, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, que es importantísima. Sí, todas las B son importantes para nosotras, porque en realidad el proceso de concebir, de tener a un bebé dentro de, en todas las etapas, ¿no? Del crecimiento, del desarrollo, del feto, y luego del bebé. Es un proceso que a nosotras nos descalcifica, nos deshidrata, de verdad, es prácticamente todo lo que uno está alimentándose, la más del 80% se va para el bebé, para la placenta y para el bebé. Entonces, nosotras cuando ya damos a luz, imagínate cómo quedamos. Definitivamente, mi amor. Pero ahora también la pregunta de muchas personas, bien sabemos que estas gomitas son súper deliciosas, pero son súper enriquecidas totalmente. ¿Cuánto puede consumir una mujer que está, en este caso, una persona que quiere prepararse y otra persona que ya está embarazada? Ya, mira, tanto para el proceso de embarazo y para el post es igual dos, dos gomitas diarias. Dos gomitas, no más, no más. ¿Qué pasa si tomamos yo? ¿Por qué? Porque a veces como que es rica y vas metiendo dos y te das cuenta de que te vas a comer diez. Cómo es religiosa. Lo de bueno, Jenny, es que nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan inteligente, que cuando tiene un exceso de algo, de alguna vitamina, lo expulsa. Ah, correcto. Lo expulsa. No sucede nada, no hay preindicaciones. No hay una contraindicación. No hay contraindicaciones, vayamos a decirlo. No hay contraindicaciones, no hay. Entonces, lo de bueno es que cuando nosotros tomamos vitaminas, la única ventaja que podemos tener es que no vamos a sufrir de osteoporosis más adelante, que no se nos va a caer el cabello, no vamos a tener anemia. Porque sabes que las mujeres peruanas sufrimos de anemia, más del 50% de mujeres tienen anemia. por el mismo trajín, por la misma descalcificación, por lo mismo que das el día a día. Nosotras priorizamos a veces la alimentación de nuestros hijos antes que la nuestra. A la familia, ¿no? Sí. Estamos cocinando, pero ahí luego nos vamos. Estamos a mil por uno. Así que en realidad la mujer, eso lo sabe, en corazones, la mujer no solamente ve una cosa, como a veces los caballeros que solamente trabajan. Ah, qué mala. Y ahorita empezamos a atacar a los hombres no a otras, no, para nada. Pero sí sabemos que la mujer especialmente tiene que ser mil oficios en casa. Es doctora, enfermera, es la vigilante, es la cocinera, es de todos, señores. Y está en la cabeza, corriendo a mil por hora todo y corriendo al trabajo, corriendo al hijo, corriendo al esposo, corriendo a la comida, corriendo a todo lado. Estamos a full y necesitamos esas vitaminas para que pueda estar bien. Lo necesitamos para no sufrir de anemia, no tener descalcificación, porque es normal que una mujer a cierta edad, a partir de los 40 años, empiece a sufrir de dolor de huesos, articulaciones. Entonces, importante es el calcio, el hierro. El colágeno. El colágeno. Es muy importante. Y qué mejor si lo puedes consumir y llevar en tu carterita si no te olvidas ni nada. Mucho mejor. Sí. Pero aparte también, señores, invitar a todos ustedes a ser parte de esta gran familia de Nutrilab porque no solamente puedes disfrutar de las vitaminas, de las gomitas, del colágeno, del hierro y de todo lo que necesita nuestro cuerpo, sino que también puedes ganar tu dinerito compartiendo salud. ¿Cierto? Sí, es lo mejor. ¿Quién no tiene? Un papá, un tío, una vecina, tú, no sé, tienes un alrededor, tenemos todos, pues estamos rodeados, tenemos hijitos, nuestras vecinas, alrededor, alrededor nuestro hay un montón de personas. Entonces, ¿por qué no venderles nuestro producto, ofrecerles y de esa manera hay muchas personas que tenemos este, el sueldo del básico, no nos alcanza, entonces, ¿por qué no una oportunidad de generar dinero? Un ingreso más. Un ingreso adicional. Y aparte que cuidas la salud. Sí. Justamente, corazón, es el número telefónico que tienes aquí debajo, rapidísimo, anótalo, contáctate con Kari, que te va a orientar todo y pues lo más importante que va a estar como soporte tuyo al momento de inicio, porque a veces no conocemos, no sabemos, ¿no? Sí. Nosotros normalmente cuando uno, este, les capacitamos, les decimos, bueno, el porcentaje de ganancia de verdad, Yerisita, es muy rentable, es más del 50%. Sí, entonces yo creo, ¿por qué no colaborar también con una empresa peruana, Yerisita, porque estamos nosotros, de verdad, en Huancayo, tenemos que ayudar a que salga, a que salga adelante, todos somos una región, colaborarnos entre nosotros y hacer fuerzas, pues, yo te consumo, tú me consumes, sí, armamos una cadena de ayuda. Y el Perú crece, y el dinero se queda en Perú, señores, en Perú y hacemos crecer nuestro país. Definitivamente, señores, atentos, atentos, porque definitivamente vamos a regalar estas riquísimas gomitas para nuestras mujeres que estén embarazadas o quieran estar embarazadas y pues nos puedan decir lo mejor de los productos de la Perú también, Kari, hoy día te viene una súper novedad, porque justamente ya no falta nada, hablamos de una gran empresa de igual manera, vayamos a decirlo empresa porque es una congregación total de muchos empresarios, de mucha gente luchadora, que va creciendo, va empezando a hacer muchas cosas y justamente en nuestro siguiente bloque vamos a poder conversar con ellas y donde también tú perteneces y eres parte importante de esta suma total de empresarios. Sí, Jenicita, yo estoy muy agradecida de verdad, de verdad, por todas las oportunidades y una de las personas que apoya mucho el emprendimiento eres tú, Jenicita, de cual de verdad te lo agradezco mucho, gracias a ustedes estamos creciendo y estamos ante la vista del público de Huancayo y de verdad que es muy importante unir fuerzas y es lo más importante, es lo que queremos enfocarnos en ello para que todos podamos crecer juntos y hacer crecer a nuestra región, que es lo más importante. Súper chéverísimo, Caribella, entonces ya lo sabe, Producto Nutrilab también en esta gran escena empresarial donde estarán se presentando y les espero en breve y nos vamos a enterar de todo porque se vienen también más empresarias, más chicas empoderadas.